Vamos a arrancar con cumbia, así, de esta manera. Música El aguacero que me está cayendo, nenita mía ya me tiene loco, con este frío que me está matando, y el aguardiente queda ya muy poco. El aguacero que me está cayendo, nenita mía ya me tiene loco, con este frío que me está matando, y el aguardiente queda ya muy poco. Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando, ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando, ya no aguanto más de aguacero, me estoy congelando, ya no aguanto más de aguacero, me estoy congelando. Comenzamos chicos, la banda de carrito saliendo vivo. ¡Oba! Y se puede bailar, ¡oh! ¡Oba! 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 El aguacero que me está cayendo, nenita mía ya me tiene loco, con este frío que me está matando, y el aguardiente queda ya muy poco. El aguacero que me está cayendo, nenita mía ya me tiene loco, con este frío que me está matando, y el aguardiente queda ya muy poco. ¡Oba! ¡Oba! Me estoy mojando, ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando, ya no aguanto más de aguacero, me estoy congelando, ya no aguanto más de aguacero, me estoy congelando. Ahora sí, ahí estamos, ¿no? A su marcha, 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 ¡oh! Bueno que esto sigue, seguimos. Están saliendo los primeros bailarines. Para poder. Ok. Te agarré. Espectacular, Moki. Seguimos. Para poder, para poder llegar a ti. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Para poder llegar a ti. Eso no es tan difícil, eso no es tan difícil, para poder llegar. ¡Oba! Porque no te borras de ti, pero nada me importa, pero nada me importa, solo quiero llegar. Yo no tengo la culpa que seas muy niña, que te guste el baile, que me dejas helando siempre con tu madre, porque no te dejas a ni ir a bailar. Yo no tengo la culpa que seas muy niña, que te guste el baile, que trata de arreglarte siempre y la tarde. Por eso me gusta, te quiero, mi amor, para poder llegar a ti. Es todo tan difícil, es todo tan difícil. Para poder llegar, siempre me dicen que no estás, pero yo no les veo, pero yo no les creo, no me dicen la verdad. Para poder llegar, siempre me dicen que no estás, pero nada me importa, solo me dicen que no estás, pero nada me importa. Pero nada me importa, solo quiero llegar. Yo no tengo la culpa que seas muy niña, que te guste el baile, que me dejas helando siempre con tu madre, porque no te dejas a ni ir a bailar. Yo no tengo la culpa que seas muy niña, que te guste el baile, que trata de arreglarte siempre y la tarde. Por eso me gusta, te quiero, mi amor. Para poder llegar a ti, es todo tan difícil, es todo tan difícil. Para poder llegar, siempre me dicen que no estás, pero yo no les veo, pero yo no les veo, no dicen la verdad. Y esto sí que es, sí, me duele el alma, Carlito. Bueno, doña Pascuala, bailando como siempre. No, doña Pascuala, bailando como siempre. Ya tengo tu beso, ahora soy feliz, al fin esta pena se pudo acabar. Ya tengo tu amor, no hay por qué sufrir, yo no quiero vida pa' poderte amar. Ya tengo tu amor, no hay por qué sufrir, yo no quiero vida pa' poderte amar. Ya tengo tu amor, no hay por qué sufrir, yo no quiero vida pa' poderte amar. Ya tengo tu amor, escribe a los nobles cuando sea más de corazón. Ya tengo tu amor, no hay por qué sufrir, yo no quiero vida pa' poderte amar. Ya tengo tu amor, no hay por qué sufrir, yo no quiero vida pa' poderte amar. Un inmenso amor guardo para ti. Hoy que somos novios, todo es distinto. Un inmenso amor guardo para ti. Ya nos queremos, ya nos amamos. Viva el amor, viva los novios cuando se aman de corazón. Ya nos queremos, ya nos amamos. Viva el amor, viva los novios cuando se aman de corazón. Viva el amor, viva los novios cuando se aman de corazón. Se viene el rey de la pista. Ahí es. ¡Gira! Un nuevo amor, en mi camino se me cruzó. El mal no me detiene, no me detiene, no me detiene. Y hoy solo sé que ya te olvidé. Y sé que nunca olvidarás, con la ternura que te traté. Y vida entera yo te me tragué. Y hoy solo sé que ya te olvidé. Un pasatiel, con nada más. Un pasatiel, con nada más. Y yo vi en tu vida. Y si te tuve esa mujer, ¿qué más sería? Pero el dinero te arrejó. Voy de mi lado. No intentes nunca regresar. Pues ya te olvidé. Para todas las quinceañeras. Escúchame, quinceañera. Este paseo sabroso. Escúchame, quinceañera. Este paseo sabroso. Eres flora en el primaver. Tu cuerpo es maravilloso. Eres flora en el primavera. Tu cuerpo es maravilloso. Y ven a bailar, quinceañera. Y ven a gozar, quinceañera. Y búscame a mí, quinceañera. Y entiéndeme a mí, quinceañera. Eres flora en el primavera. Y sé que no me enamoré. Eres flora en el primavera. Y por eso te quiero yo. Me gusta tu pelo suelto. Porque te cae a las manos. Pero cuando, ya yo entre el sol con tu rica. Y me falta y ven a bailar, quinceañera. Y ven a gozar, quinceañera. Y búscame a mí, quinceañera. Y quíreme a mí, quinceañera. El amigo Dali Barbeti filmando todo. La banda de carritos sonando en vivo. Seguimos bailando y marcando el vasito. El hermoso día en presidencia de la plaza, señores. Vamos a hacer una bonita canción para el amigo Dani. Y su compañera. Ya te pagó. ¡Escucha! Y que nadie se quede sentado. ¡Bailamos! Me duele el alma que no estés conmigo. De amor silencio y ese es mi castigo. Me duele el alma que no estés conmigo. Me duele el alma que no estés conmigo. De amor silencio y ese es mi castigo. Y por las noches. Y por las noches, no nací la inicio. Es la amargura de este cruel amor. Yo no consigo calmar mis penas. Y el triste llanto por este amor. ¡Va! ¡υa! ¡Va! 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 Le pido adiós al cielo y las estrellas Que no me alejen nunca, no me canela Le pido adiós al cielo y las estrellas Que no me alejen nunca, no me canela Y por las noches, yo no en silencio Es la amargura, es recuerdo el amor Yo no consigo salvar mis penas Y el triste llanto con este amor Y en nuestros bailarines Vamos bailando y marcando el pasito O hace frío o hace calor Guante los ojos Ahí está, vamos el gaucho Familia el gaucho tiene calor Y le vamos a dar más cumbia para que se bañe Si yo volviera igual a esa panoma Si yo volviera igual a esa panoma Yo corría y embudece a su amor Le pediría a las nubes Que me ayudaran con un poco Y le dijeran por donde volabas tú Vuela, ya no va a hablar otra abuela Y le dijeran por donde volabas tú Que me ayudara, ya no va a hablar otra abuela Y le dijeran por donde volabas tú Pero si con el sonido Como pueden, eh Seguimos Más cumbia de la banda, carnitos Compriendo el baile en esta hermosa pista Vista a los eucalitos Más cumbia de la banda, carnitos ¿Se viene ese? Sí Vamos Alí Valchaco Más cumbia de la banda Si me preguntan Si me preguntan el ritmo que yo bailo Yo le contesto a latinoamericano Si me preguntan el ritmo que yo bailo Yo le contesto a latinoamericano Chacucha, el ritmo que se baila Chacucha, el ritmo que se goza Chacucha, el Dani que se baila Chacucha, el Dani que se goza Chacucha, 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 chacucha Chacucha, el ritmo que se goza Chacucha, el ritmo que se goza Chacucha, el ritmo que se goza ¡Olelelele, lororay! ¡Señor! ¡Ese tema me gusta! ¡Eso! 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 ¡Se le baila lindo, eh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Rica cumbia, señores! ¡Sí, señores! ¡Venca cómo le baila! ¡Oh! ¡Aucho! ¡Oh! ¡Cómo se baila! ¡Venca en Plaza! Que usted tiene que comprobar Desde su belleza y su aroma Que cubre y que encontrarán Las manzanas sabrosonas Allá en la Quinta Martita Se encuentra la deliciosa Por eso es que voy cantando Así esta canción hermosa Por eso es que voy cantando Así esta canción hermosa ¡Qué linda pinta! ¡Qué rico aroma! La manzana sabrosona ¡Qué buena es! ¡Qué sabrosa! ¡La manzana sabrosona! ¡Qué linda pinta! ¡Qué rico aroma! La manzana sabrosona ¡Qué buena es! ¡Qué sabrosa! ¡La manzana sabrosona! ¡Qué buena es! ¡Qué buena es! ¡Qué buena es! ¡Qué sabrosa! ¡Qué sabrosa! ¡La manzana sabrosona! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Buenas cumbias! Hermosa mañana señoras y señores Ya se larga la salida Este va para todas las chiquitas Ahí hay un chiquitito Hay que ver las chiquitas bailando Como mueven de mi la cintura Hay que ver las chiquitas bailando Como mueven de mi la cintura A su cadena me quedo observando Como menea esa grosura A su cadena me quedo observando Como menea esa grosura A mi me gusta cuando son bonitas Y suspiro cuando son bonitas A mi me gusta cuando son bonitas Y suspiro cuando son bonitas Como meneo por una chiquita Cuando tiene el cuerpo de sirena Ay como me muero por una chiquita Cuando tiene el cuerpo de sirena Porque las chiquitas tienen un algo que me dominan Y les doy miraditas porque las chiquitas me fascinan Y porque las chiquitas tienen un algo que me dominan Y les doy miraditas porque las chiquitas me fascinan Me gustan las chiquitas de figura delgadita Hay millos como sus chiquitas de figura delgadita Hay millos como sus chiquitas de figura delgadita Y les doy miraditas Y les doy miraditas La Porta Blanca Están cerradas con tres candados Y remechada en la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Van a pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero en la puerta ni sin candados Van a poder a mí detenerme Pero en la puerta no está culpable Que tú por dentro estés llorando A mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Pero en la puerta no está culpable Que tú por dentro estés llorando A mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Wow! ¡Vamos, querido! ¡Vamos, querido! ¡Vamos, querido! ¡Y eso! ¡Ahí estamos aquí, queridos! ¡Un aplauso para los bailarines! ¡Quedan un mejor gana! ¡Ahí no, pero que vamos a continuar Con más música de la banda de Carlitos ¡Bono! ¡Bono! Con sabor Suena esa guitarra Cuando llegan las horas en la tarde Que yo me encuentro solo y muy lejos de ti Me provocan nostalgias en los guayabales Y aquellos habanales donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes que los estoy pintando Exactos como son Yo pinté aquel árbol del barrio En donde tú reposas cuando calienta el sol Sigo aquí En donde yo guardo mis recuerdos ¡Díselo! ¡Vení! ¡Oh, no soy feliz! ¡Otra vez! ¡Vení! Muy cerca de mí, ven a acostarme, ven a acompañarme Ven a besarme con maquina tarde, ven a acostarme Ven a acompañarme, ven a besarme con maquina tarde ¡Opa! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Jeje! Colonia Misa presente Patito Buna, señoras y señores ¡Wow! ¡Epa! Ligó ¡Sí! Vos bailando, embarcando, pasito ¡Ah! ¿Por qué? La banda de Cari Chaco tiene más con más música ¡Era buena! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Cuidado, chico, a veces! Y del Chaco con amor Siempre se oculta de mis ojos Para que yo no pueda verlas Solo su sombra me persigue Bailando cubia en la arena Solo su sombra me persigue Bailando cubia en la arena Siempre le pido al Señor Pero su sombra en la arena Y así seguir destapando Esas sabrosas botellas Y así seguir destapando Esas sabrosas botellas Por eso duermo borracho Bendito a la botella Y al despertar eso no encuentro Y corto el roque de palmera Por eso duermo borracho Bendito a la botella Y al despertar eso no encuentro Y corto el roque de palmera ¡Segro! 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 Bendito a la cuerda Porque cuando suena mi acorde ahora, todo plaza baila Cuando suena mi acordeón, todo el mundo se contagia Y es que su ritmo candente es tan dulce que te atrapa Viejos, jóvenes y chicas, gordas, flacas, ya se apuran Todos buscan su pareja, no quieren perderse nada Una vueltita pa' allá, otra vueltita pa' allá Todos felices están bailando Una vueltita pa' allá, otra vueltita pa' allá Todos felices están gozando Todo el mundo canta, todo el mundo baila Todo el mundo goza con paz de mi acordeón Todo el mundo baila, todo el mundo canta Todo el mundo baila con paz de mi acordeón Baila, goza Excelencia en caridad Sonido Seguimos bailando Esperamos a mañana Y que no se queden Doctor, seguimos Y la canción Pop, pop, pop Díselo No sé que anoche ya Dos doce veintiséis No puedo dejar de ver en tus sueños fiel Tu figura es tu piel Regresa tu voz Te vuelvo a escuchar Es triste que ya no estés Quisiera solo un juego No me hubieran dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni abrazarme como me abrazabas No hiciera solo un juego No me hubieran dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni callarme para que te odiaras Eso ¡Vamos los mañanines, chicas! ¡Más parejitas! ¡La llanta! Es la llanta Y ella, 2626, no puedo dejar de ver en tus sueños Y él, mi vida también, rezo a tu voz que vuelvo a escuchar Es triste que ya desees, quisiera solo un juego No te hubiera dicho que me amabas, de besarme como besabas De abrazarme como me abrazabas, quisiera solo un juego No te hubiera dicho que me amabas, de besarme como me besabas De engañarme para que te odiaras La gente que sigue llegando, un saludo Y bailarines Seguimos Clásicos Yo tengo un carro, mi último modelo Pero no lo saco, le fallan los frenos Pese que mi carro es un vacilo No se haga gasolina, lo prendo con un ron Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Mi, mi, mi Para el hombre que está en el kilómetro noventa Yo estoy al lado del bote blanco Cerca del localito Eso Seguimos bailando, seguimos Vamos a hacer este tema Para las mujeres Que les gustan los hombres con bigotes Que no vayan a pensar mal cuando pensamos a cantar Que es medio raro la cantada Hay cosas que se dicen y interpretan mal Es la canción Digo yo, no se Vamos probar a ver las miradas cuando pensamos a cantar Vamos, vamos Vamos que �ly Tiene la canción iesz Escucha Uno lo tiene largo Otro lo tiene corto Uno lo tiene más largo Y otro lo tiene más corto Uno lo tiene gordo Otro lo tiene flaco Uno lo tiene más gordo Y otro lo tiene más flaco Uno lo tiene lindo Otro lo tiene feo Uno lo tiene más lindo Y otros lo tiene más feo Uno lo tiene sucio y otro lo tiene limpio Uno lo tiene más sucio y otro lo tiene más limpio ¿Por qué será que a las mujeres le gusta tanto Ese bigote que está de moda desde hace cuándo? ¿Por qué será que a las mujeres le gusta tanto Ese bigote que está de moda desde hace cuándo? El bigote, el bigote, el bigote, el bigote El bigote, el bigote, el bigote ¿Vieron? ¿Vieron el bigote, che? Allá anda uno sin bigote ¿Viste las caras, Paco? Seguimos Seguimos bailando al ritmo de la banda de carritos Con buena música, buena gloria ¿Para quién? ¿Para quién? Para Carlos Para Cacho Ah, Cacho Es la carne, Cacho Seguimos La carta Se empezaron Lo que guardo y consejo con cariño Es un libro que de niños me dio mi profesor El juguete que tengo en el rompero Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quiere que el señor se mueve que Dios apuntó a yo La segunda me dice que la espere porque mío es solo su corazón Y la carta número 3, yo le espero como tú veas Mas yo sé que no la mandará Tu recuerdo me haces hablar y mejor te voy a despertar Y quién está feliz dónde está La carta que nunca llegó ¡Epa! ¡Ahí no más, seguimos carritos! ¡Seguimos! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo bailan esas morochas? ¡Negra! Tu movimiento me tiene loco ¡El swing! ¡Esa! ¡Negra! 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 ¿Cómo suena el acordeón? ¡Negra! ¡Negra! Quisiera bailar contigo, mi querida María Tete! ¡Negra! ¡Que se trae cada la mañana que se presta para el café! Caliete. ¡AAA! amándote, queriéndote, besándote, mi querida, mi querida María Tete! amandote, queriéndote, besándote, mi querida, mi querida María Tete! Hacer la vueltita, Dani A ver ¡Esa! Vamos a ver, cordón Quisiera bailar contigo, mi querida María Tete Quisiera bailar contigo, mi querida María Tete Para el rengo Quisiera bailar contigo, mi querida María Tete Quisiera bailar contigo, mi querida María Tete Amándote, queriéndote Besándote, mi querida, mi querida María Tete Amándote, queriéndote Besándote, mi querida, mi querida María Tete ¡Esa! ¡Se fue! ¡Aquí estamos! ¡Siguen los bailarines! ¡Esa! ¡Ah!